Y hoy me encuentro sumamente feliz y agradecida de tener la oportunidad de entrevistar a un gran amigo, a un hombre a quien admiro muchísimo y está con nosotros hoy en Primera Hora, J.R. A quien por favor un aplauso, nuestro comediante estrella, nuestra estrella de YouTube. ¡Qué lindo! Que va a ser que Nicaragua suene a nivel internacional con esta carrera maravillosa, J.R. Te quiero mucho. Te quedó salvaje esa presentación ahí. Haceme viral. Mi respeto. Vamos a hacernos viral ahorita, ¿ok? Perfecto. Vamos a hacernos viral. Muchas gracias, Humana. Thank you for your invitation. Estoy practicando mi inglés para cuando vaya a otro lado. Ya, ya, ya. Está bueno. Es que es bárbaro clase de nivel de inglés. Tenés que llegar a Asia. Ahorita estás con... ¿Te imaginas? Uy, ahí sí, ahí sí la haría. Además, como los gordos tenemos éxito como en todos lados. En todos lados los gordos. Como en la película de Hangover que dice, da risa porque es gordo. ¿Y vos qué crees de eso? No es cierto, no es cierto. Pero creo que me ha ido mejor ahora que estoy gordo, fíjate. En serio, te lo juro. Ya hablan... Tienes tu gracia. Ya hablando en plan serio... Yo creo que si vos bajas de peso perdes tu gracia. Yo creo que sí porque el JR de hoy en día no tiene la misma aceptación que tenía el JR de antes, fíjate. Ya en plan serio, hablándolo en serio, este JR nuevo es como más, no sé, más cool. Más cool. Bueno, hay tantas cosas que quisiera preguntarte. Son 11 años de carrera televisiva. Te retiraste de la televisión ahorita y estás dedicado a tu proyecto de YouTube. También tenés prácticamente 11 años de estar en YouTube con tu canal que se ha disparado y contanos. ¿Esto es un golpe de suerte? ¿Esto es parte del movimiento que hay? ¿Cómo ocurre? Fíjate que cuando empezamos en NN, nosotros empezamos, vos sabes, se creó YouTube y todo y vimos la plataforma y como trabajamos con un gringo y aquel brother también tenía su open mind, como le llaman, él empezó a subir videos de nosotros a YouTube para que los NICAS que estaban fuera vieran nuestro trabajo. O sea, el NICAS que vi en Costa Rica, el NICAS que vi en Estados Unidos, donde quiera que había un NICAS y nos fue bien porque muchos de los NICAS a través de eso nos conocieron fuera de Nicaragua y eso nos permitió viajar y toda la cosa. Fíjate que pensando en el golpe de suerte, lo tuve hace un año. ¿Vos crees que fue un golpe de suerte? Hace un año y medio. Ese golpe de suerte que le llaman, yo le llamo el resultado del esfuerzo continuo y del trabajo. Yo creo que no hay nada al azar, yo creo que no existen los golpes de suerte. Yo considero que llega el momento en que por fin viste ese golpe que tanto esperaba, porque yo siempre lo estuve esperando. Era como dale J.R. hacer tu video, hacer tus parodias, esto dale J.R. la parodia, la parodia, dale J.R. el sketch, el sketch, el sketch, métele producción, métele producción. Hasta un día que estaba yo en mi casa y subo un video de Agapito con los del cacaraqueo de Canal 6. Lo subo, lo subo como siempre esperando que pegue el video, siempre, no creas que es que... A todos los videos yo le pongo amor y digo, este va a pegar, este va a pegar, este y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y de repente veo que subo el video y a los 10 minutos lleva 100.000 vistas. ¿Qué sentiste en ese momento? No, yo dije, Dios santo, ¿qué está pasando? Dios mío. Y de repente digo, no, no, espera, me voy a regresar. Dejé que pasara media hora, un millón. Dios mío, no lo puedo creer. Al rato, como a las 4 horas, 3 millones. Dios santo, bendito, no lo puedo creer. Un video viral, dije yo, por fin. Al día siguiente, mis fans, que son súper buena onda conmigo, los madres me cuidan. Ellos, si alguien sube un video mío en alguna página, ellos me avisan. Ellos, si hay algo mío, ellos siempre me avisan. A la necesidad no de eso, yo. Si están hablando mal de mí en alguna página, ellos me avisan. O sea, tengo mi army. Qué bueno. Tengo mi army que me defiende a capa y espada. Tengo mi army que me defiende a capa y espada. Y veo que me manda un screenshot, un brother, dice, número uno en México. ¡Guau! ¿Vos sabes de esa plataforma? O sea, número uno en México. Y empiezo, entro, videos populares en Argentina, JRNN. Videos populares en España, JRNN. Pasé tres días en primer lugar en YouTube. Ahí fue cuando ya México y Latinoamérica dijeron, hay un comediante que se llama JRNN. Y ahí empezó, tenía yo seis mil suscriptores. Acuérdate que en ese momento, cuando yo subo ese video, ya había dejado INN y había hecho mi canal, pero tenía seis mil suscriptores. Entonces, a partir de ese momento, empezaron los suscriptores y empezaron, llegué a los cien mil como en una semana. Y ahí empezó todo. Aquí viene esta parte, JRNNN, que no vemos y tampoco tenemos toda la oportunidad de poder escucharte. Hablaste de constancia, hablaste de di el golpe, que no es un golpe de suerte. Exactamente. y que te ha caracterizado a lo largo de tu carrera porque sos una persona muy tenaz, disciplinada y trabajadora, y aparte de eso tenés un don, que yo lo llamaría en mi caso la gracia de Dios. Es verdad. Entonces ese don vos lo podés transmitir y lo haces con tu trabajo, que tiene mucha disciplina y esfuerzo. Fíjate que la disciplina que no tengo en el gimnasio, con la dieta y todo. Se de gorda. Eso de que esa disciplina que quisiera tener, la misma disciplina que tengo para trabajar, fíjate que yo creo que amo trabajar y tengo mucho cuidado en no llegar a ese extremo en donde abandonas a tu familia. O sea, no, porque yo tengo que trabajar, de esto vivimos, no, que tengo que grabar un video. Entonces yo trato como de que... No sos un padre muy presente. Exacto. Quiero que eso esté, atender a mi esposa, atender a mis hijos y trabajar fuerte. O sea, si yo me voy tres días fuera de Nicaragua, fuera de mi casa, paso tres días también compensándolo. Entonces ese equilibrio me ha permitido estar aterrizado también. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones, a todos estos jóvenes youtubers también que están creciendo como espuma en nuestro país? Bueno, primero que nada hay que ver que hay que esforzarse y que hay que morder el leño. Fíjate que la mayoría de los chavalos, la mayoría de los chavalos, claro, ven este producto mío de JRNN. Es una referencia. Qué fácil, dice, no, Frey, yo también puedo, eso es bueno, pero cuesta muchísimo, no es cuestión... Yo llevo 10 años, 11 años, tratando de llegar a este momento en el que apenas estoy iniciando mi carrera a nivel internacional. Yo tengo un montón de chavalos que los he apoyado siempre y quiero que sepan, muchachos, que no es por mala onda, pero no los puedo apoyar a todos. No los puedo apoyar a todos porque también tengo que ver si hay talento en él, obvio. Tienes la chispa, vamos, vamos a darte, hay que empujarte. Es que así funciona la industria también. Pinolero.com, Jorge Sobalbarro, es de mi arma, es de mi arma. Le mandamos un saludo al pinolero. Paulito Castellón, un nuevo talento ocotaleño, que el chavalo, yo dije, este chavalo va a Abraham Castellón. Hay un nuevo chavalo chinandegano que, mira, es súper loco, se llama BJ Comedy. Y ahí voy a probar, hay un muchacho de Bluefield que se llama Bubao, me mandó como 15 videos. Y yo le decía, no, 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 porque los temas que tocaba eran muy delicados. Hasta que un día me mandó un video y le dije, listo, perfecto. Y él súper, no, por fin, pegué uno. Pero también es la constancia que él tuvo y me gusta la actitud de ese chavalo. Así que saludo para mi amigo Bluefield. Y qué bonito que estás mencionando, ¿no? Todo este relevo generacional que también está creciendo y esta nueva generación. No te estés diciendo BJR, vos sabés que vos y yo somos bastante contemporáneos. Y bueno, me encanta tu carrera. Ahorita estuviste en Estados Unidos, vas a estar en el concierto de Bad Bunny. Está siempre, bueno, vos sabés que nosotros te admiramos muchísimo con cada uno de tus personajes. ¿Quién no conocía a la Chelona? Por ahí tenías unas piñatas bellas. Ando vendiendo piñatas ahora. Claro, no haya cómo hacer real este gordo. Dice, pues si vendo mi talento. Tienes que vivir de algo. O sea, a ver, a ver, JR, hace videos y qué onda y no comen más. Es que él no come, ¿verdad? O sea, tengo que vender, tengo que vender cuadernos, camisetas. O sea, tengo que alimentar esto. Miren, muchachos, tengo que alimentar esto. Vendo cuadernos, camisetas, piñatas. O sea, te has logrado diversificar. Exactamente. Que eso a nivel internacional existe y todos los artistas lo hacen. Vendo enchiladas. Vendes enchiladas. De la Chelona. Están patentadas. Vamos, vamos a ir después de primera hora a comer una enchilada. Vamos, te la comés así llena de grasa recién. Lo las he probado. Paso diario por ahí todavía. Mira, esa está recién salida del aceite, que lo cambiamos diario. ¿Sabes? Lo cambiamos diario el aceite, así que no te preocupes. No me vas a correr. No, no te voy a correr, pero depende. Si te voy a hacer mal la cara cuando mordas la enchilada, ya sabes, te hago viral, desgraciada. Te hago viral. Haceme viral. Te hago viral. La Xiomara, no le gusta la enchilada nicaragüense, que lo sepa todo el mundo. Mira, déjame estar haciendo bullying que me va a ir mal. Es verdad. Ya demasiado bullying para mí. No me he defendido. Así que te hartás la enchilada, te llenas de grasa y así salí hablando con la boca paviona. Perfecto, pues, toda embarrada en aceite. Me ha ido maravillosamente bien, pero ¿sabes qué? Esto se lo debo a lo que te dije, a mis fans, que son, o sea... Tu familia incondicional también. Mi esposa ha sido el pilar, mi esposa es la que me habla en el oído, J.R., J.R., tal cosa, me ha asesorado, me obligó a terminar mi carrera, ya sabes, me obligó porque era como, no, hombre, ¿yo para qué voy a terminar mi carrera y que si yo ya estoy en lo que estoy? No es verdad. Hay que prepararse, tener un diploma, que te acredites, si sale una oportunidad y otra cosa y te dicen, permítame su diploma. No, es que yo soy este profesional de YouTube, de la televisión, soy profesional y no necesito de diploma. No te dan el... O sea, siempre he estado pensando en eso. En que uno tiene que estar listo para las oportunidades, siempre listo, siempre listo como los Boy Scouts, siempre listo para ver que llega, como el día que estaba yo en mi casa y me llaman. Hola, sí, J.R., te estamos llamando aquí de iHeart Radio, soy Julio Ramírez, que por cierto es nicaragüense. Qué éxito. Pero nunca he venido a Nicaragua, es un hijo de Nica, pero... Creado. Habla, sí, hola, J.R., habla Julio Ramírez, me dice, es que Enrique, así, Enrique, Enrique Santos, quiere saber si puedes agarrar un avión hoy. No, le digo, yo lo puedo agarrar mañana, así, también, o sea, tengo que revisar mi agenda y dije, no, hombre, no me había terminado de decir, cuando ya estaba en el aeropuerto yo. Y entonces me dice, te vamos a pagar el pasaje, Enrique quiere grabar una parodia con vos. Y yo ni siquiera pregunté qué era. Yo agarré mi maleta, le dije a mi esposa, nos vemos, adiós, ahí vengo, y me fui con todos los gastos pagados, en un hotel, ya sabes, un hotel salvaje. Ha tenido maravillosamente. Comida, comida, por cierto, llegué a un lugar de golf, donde grabamos el video, y el chef, el master chef. ¿Era el de Donald Trump? Nica. Nica, por supuesto. Y el más, hermano, vení gordo, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Un churrasco? ¿Crees que no hay hambre? Y entonces, y yo, no, lo que pasa es que quisiera un vado, un vigoroncito ahí, y entonces me la pasé súper, y Enrique me invitó, y Enrique le enseñó mi video a Becky G sin conocerme. Oye, dime, Enrique, Enrique, un día Enrique estaba en YouTube, dicen más, viendo videos, y de repente miró el Becky G, dice, ay, yo soy súper amigo de ella, lo vio, y se lo fue a enseñar a Becky G. Becky G, mira, y la Becky G gozó, y luego, pues, ahora J Balvin ya me etiquetó, ya sabes, prinsó, y, o sea, no sé, sabes, no voy a seguir hablando con vos. Mira, sinceramente celebramos tu éxito, JR, yo estoy sumamente orgullosa de vos, todos los nicaragüenses, estamos viendo tu carrera, este crecimiento, sabemos que no es fácil, vos mismo lo estás diciendo. Y no es mágico. No es mágico, no aparece de la nada, hay un talento, hay un propósito también. Exactamente, yo tengo esa meta, siempre he estado con mi mente, yo, cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu meta? Mi meta es dar a conocerme en toda la tierra.